Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Digo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tú eres, tú eres, tú eres bella Tu figura, tu hermosura, tu ternura Combinan a la perfección como bella No hay ninguna que lo hace, ella se mueve, me complace, ella es mi ambición Tan rico que lo haces pa' mí Mi vida, tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces pa' mí Mi vida, tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo, estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Mi amor platónico, aunque suene irónico Tú tienes esas cualidades que me vuelven lo que tú Te juro que tu madre te hizo pa' mí Pa' mí Mi amor erótico Cuando estamos en la cama Tú paruñas y me llamas Gritando mi nombre Te juro que eso a mí me enciende Tú eres la única que me entiende Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Que yo quiero devorarte entera mal Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Algo como tú por ahí no hay Y cuando tú te pones así Diciéndome que tuve el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendome gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendome gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Ah, 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 ah Gracias.